Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pasar a tu marido Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Que me tires y quieras usarme no acepto, no, 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 no Pa' si vienes como olas del mar ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él o sobro yo Quien esté de más decídelo Porque tres es un mal número para el que ama El que tiene él o te tengo yo Quien esté de más decídelo Piénsalo Si así es que tú piensas tratarme no acepto, no, no, no Que me subas y luego me bajes no acepto, no, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje pasar a tu marido Que me quieras pa' luego dejarme no acepto, no, no, no Pa' si vienes como olas del mar ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor pa' quedarse contigo Tres son muchos para una sola cama O sobra él o sobro yo Quien esté de más decídelo Porque tres es un mal número para el que ama Tiene él o te tengo yo Quien esté de más decídelo Piénsalo Decídete ahora Porque Se te hace tarde Tres son muchos para una sola cama O sobra él o sobra él o sobro yo Quien esté de más decídelo Porque tres es un mal número para el que ama Tiene él o te tengo yo Quien esté de más decídelo Piénsalo Tres son los cobrinos Y además del día Quien esté de más decídelo Que se lo vis thúivo Quienечь, te lo asesión Hienes un mal número